¿En qué país has estado por última vez? ¿De viaje o de misión? ¿Si quieres contarme las dos? De viaje sí que es cierto que por cuestiones personales me toca viajar a Inglaterra, ahora que encima ya no es de la Unión Europea, pues es ya como considerado viaje al extranjero en condiciones. Pero la última misión fue en Tanzania en el 2015, que también fue un desplazamiento de personas refugiadas, pero lo que pasa es que como es África y eran personas de Burundi, estos no salieron en la televisión como otras personas, lamentablemente. Entonces hay muchos desastres que no se conocen, pero que están ahí. Bueno, por suerte al final siempre va a haber una Cruz Roja cerca, dispuesta a atender cualquier tipo de emergencia. También la facilidad que tiene también en ser conocidos como entidad internacional. Y bueno, yo decir que hace nada he renovado el pasaporte, que lo tenía caducado sin estrenar. Muy bien. Y nada, pues he visto el tuyo y he dicho, pues esta chica, ¿cuántos tienes? ¿Sabes? Como la tarjeta de la ITV, que te van sumando unos a otros. Ahí vamos sumándose ellos, ahí vamos sumándose ellos. Lo que pasa es que ahora sí, un poco con el parón de la maternidad, pues al final no puedo salir tan a menudo como me gustaría. Pero sí que es cierto que eso que afortunadamente somos un movimiento muy grande y contamos con muchos voluntarios en todo el mundo para poder dar respuesta. Entonces es uno de nuestros grandes puntos de valor como Cruz Roja, como movimiento. Sí, 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 sí.